Vamos, 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 los temas de hoy son básicamente, puede ser tres o cuatro Primer punto, primer punto Funciones compuestas ¿Qué es una función compuesta? Primero, ¿qué es una función? Una función, dijimos que Es una relación entre dos cantidades La cantidad Y está relacionada con la cantidad X Le decimos, por lo tanto, que Y es una función que depende de X Es una función Podríamos suponer que tal vez esa misma Y podría depender de X Pero en otra función diferente Llamemos a G en lugar de F Donde F de X y G de X están descritas por dos Relaciones distintas con Y Por ejemplo Digamos que F de X Es Simplemente X entre la cantidad T Donde T es una constante Y quizá G de X es otra cantidad La hemos de B En función de la misma T de arriba Es la misma cantidad Son dos funciones diferentes F de X F de X Y G de X igual a X entre T Y G de X igual a 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 T Podría suceder Que Casualmente esta B Fuera Fuera El valor de la función Superior X De T Es igual a B Digamos que B es esta Y Podríamos entonces Sustituir esta B Aquí Y entonces Podríamos decir que Esto es lo mismo X entre T es B Pero X entre T también es F de X Por lo tanto B entre T Es igual a F de X entre T Es decir Tenemos aquí Una función G de X Voy a quitar esto de acá Lo aguantará nada más con eso Donde veo que finalmente G de X Depende De otra función Es decir Es una función Que depende De otra función Y esto es lo que llamamos Una Función Compuesta ¿Alguien podría asumir Alguna identidad Con algún fenómeno real En esas dos Funciones Que escribí ¿Se parece Algo que hayan encontrado Recandando por la vida? ¿Se puede asumir La función De aceleración? ¿Se puede asumir ¿Se puede asumir ¿Se puede asumir ¿Se puede asumir Velocidad? Y entonces Esto que es Esta función Compuesta es Aceleración A Donde A Es la Aceleración En cinemática O en física O en mecánica La aceleración Se define como La velocidad En el tiempo No me voy a meter En rollos De vectores Diferenciales Porque Ya nos complicaremos De existencia Más adelante La aceleración Se define como La velocidad Entre el tiempo Pero la velocidad A su vez Se define como La posición Entre el tiempo O la distancia Porque Conoce la posición La distancia Entre el cociente Distancia Tiempo Es velocidad Y el cociente Velocidad Tiempo Es aceleración Pero entonces La aceleración Depende De la posición En función Del tiempo Que en sí Es una función Aparte Entonces La aceleración Es una función Que depende De otra función Por lo tanto La aceleración Es una función Compuesta Y así Podemos Encontrar Un montón De funciones Que a su vez Son funciones De funciones Empezando En el grupo De Facebook Puse dos Imágenes Igual De hecho Es una imagen Dinámica Es un video Si vieron Algunos Le pusieron Ahí algunos Dedito arriba Y otros Le pusieron Cara de Oh Gana de sorpresa ¿Qué es lo que Muestra la imagen? O el video ¿Cómo despega Una botella? ¿Cómo despega Una botella? Es un cohete No le digas botella Le llaman Cohete Propulsado Por agua O hidropropulsión Por cierto Les llevo A algunos compañeros Del curso De física Biológica En un trimestre Previo Pero Abajo De ese Video Agregue Una Una leyenda O comentario ¿Cuál es? Díctenmelo ¿Cuál es? Son también dos Una ya está B entre T Que es A ¿Bien? La otra es F Igual a M Por A Donde M es una constante ¿Bien? Pero Ya vemos que A es B Entre T Entonces Podemos decir Que esta sería Otra función Donde H H de X Donde H de X Es F Y F es M por A Incluso Asignemos Identidades X X es distancia Acá vimos X es Distancia T Es tiempo B es velocidad De hecho Aquí Más que Igualdad Podríamos Definirlo Como Definición Por lo tanto Tocando Mejor puntos A A B es velocidad A A A Aceleración M Que es Masa Cantidad de materia Y F Y F Que es May the force Be with you May N times A Be with you Ya saben Como decirlo También Entonces La F Es fuerza Por lo tanto Podríamos decir Que F Es M Por G de X ¿No? A Es B de T B de T Es G de X Por G De X No confundamos Ah bueno Fíjense Hasta casualmente Quedó Cuando hablamos De Gravitación Gravitó Ya la entera Estamos Implicando La aceleración De la gravedad Coincidió Que había yo asignado G Para B Entre T Para el cociente B T Vete a saber Por qué salió así Bien ¿De qué otra manera Podríamos ponerlo? F Sería M Por G De X Que a su vez Es F De X Y entonces Podríamos decir Que H De X Es igual A G De F De X Tendríamos Una función Doblemente Compuesta Y así Podemos Seguir Hablemos De F Eje H Y Y de X Donde Y de X Es Y vamos A cerrar El círculo Casi Eje de X Es W Donde W Es F Por X Esa cuál es La definición De qué? De trabajo Entonces Podríamos decir Que W Es igual A H D G D F De X Si no me sobraron Ni faltaban paréntesis Uno, dos, tres Ahí está Entonces Cuando se dan cuenta Las funciones compuestas Son pan de cada día Puede ser Concha Hojaldra Cuernito Bolillo Tengra Pambazo Para afuera Rosa A través del botón Sacate Dijo Pantazo Bien Las funciones compuestas Quizá ya las conocían Pero no se le han dicho Que son las funciones compuestas Otro ejemplo Que puse yo aquí Fue en la otra imagen Por cierto ¿Por qué Este ¿Por qué lo ilustré Con un video De un cohete Propulsado por agua? ¿Por qué? Para poder saber Cuánto se va a elevar Cualquier cohete No importa Cuál sea el sistema De propulsión Debo considerar Que voy contra esta G La G de aceleración De gravedad Entonces necesito una fuerza Suficiente Para que esta masa Tenga una aceleración Tenga una aceleración Opuesta Y de una magnitud mayor A 9.8 metros Entre segundo cuadrado Que sean las unidades De la velocidad Entre el tiempo Que es la aceleración Entonces es el mejor ejemplo De la segunda ley de Newton Donde el uso práctico Era Este Eh Segunda ley de Newton Y la tercera La segunda imagen Perdón Eh Es este Es casi casi Una imagen Vintage Eh No retro Sino vintage Porque es Es reliquia familiar Es una fotografía También en el laboratorio Que a lo mejor Ya no va a estar Eh Eh ¿Dónde se escribe Otra ecuación Otra función? ¿Cuál es esa función? Algunas funciones Son complejas No compuestas Son complejas Porque tienen varios Componentes O varias variables Es Ya la vieron Es Hasta aquí tendríamos Quizá Esta es una función lineal Esta ya no sería lineal Y la siguiente Pues depende De la forma De la gráfica De la forma Final de la función Pero el último ejemplo Que pongo yo aquí Es La Función Que define A A Esta cosa Que se llama así K A P De K A Es igual Al menos Y esto ya lo escribimos En una En la sesión pasada Logaritmo Es un ejemplo práctico De esa Función Hipotética O no definida Que vimos antes K A ¿Qué es eso? ¿Qué define eso? Pues No sé qué cosa Que depende De una Relación logarítmica Con otra No sé qué cosa K K Definamos K A Voy a comenzar Por definir K A Es La Constante De 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 Salud No De De Equilibrio De una Lación En particular De la Constante De Acidez O disociación Ácida De un Compuesto Químico Ácido El cual Podría ser Imaginemos El ácido Hipotético AH Según Bronsted Glory Un ácido Es Un donador De protones O sea De átomos De hidrógeno Ionizados Y lo represento Químicamente Como A Menos Más H Más Los símbolos Matemáticos De más Y menos Como supraéndice No tienen Significado Matemático Sino Químico Este es un anión Este es el catión El catión Hidrógeno O protón Como le llamamos Química Y más bien Hidroquímica Más que en química Pero ¿Esto dónde está? Esto no está aquí Si está Pero no está En química Decimos que Toda reacción O proceso De transformación De materia Se da Hasta que Llega A una condición De equilibrio Está definido También Se puede definir Matemáticamente Midiendo cantidades Y esa Es Esa relación Como buena relación Que es Es un cociente Entre cantidades ¿Cuáles cantidades? La cantidad De Anión Pero En función De El volumen Donde está sucediendo El proceso El proceso Multiplicado Por la cantidad De Átomos de hidrógeno Ionizados Producidos En función Del volumen Por eso Esto representa Concentración Un símbolo Un símbolo de algo Entre corchetes En química Significa Concentración Pero relacionado Como razón O proporción Con la Concentración Del compuesto Químico Original El ácido No ionizado No disociado No roto Vamos a decir Y esto es Este cociente Es La constante De Química Esto aquí No significa La concentración Es más Para evitar confusión Mejor voy a borrar Los corchetes Lo parece En química Y en fisicoquímica Nos encanta Poner a la constante De acidez O la basicidad En de corchetes Quitémoslo Para no Confundirnos De lo que estamos En matemáticas Bien Entonces los corchetes Significan La concentración Y tenemos que El logaritmo De este cociente Logaritmo Negativo O logaritmo Multiplicado Por menos uno Nos va a dar Esta cantidad La relación Entonces Entre La Un número Que nos habla De la Que tan fácilmente Se produce Un ácido Que tan fuerte Es un ácido O que tan débil Es un ácido Que tan peligroso Es Un ácido fuerte Es peligroso Para las personas Un ácido débil Es Sabroso Para las personas ¿Si? Lo ha probado Algún ácido débil ¿No les gusta Con las ensaladas? ¿Vinagre? ¿Si? No demasiado También depende De la concentración Que tenemos En la ensalada Si va a ser Agradable O desagradable O incluso Hasta Peligroso Para la salud Como dice El promocional Nada con acceso Todo con medidas Se refiere a la concentración De cualquier cosa Bien Entonces La constante De acidez ¿Qué es? Es una función Pero es una función Como les digo Compleja Porque depende De tres cantidades Variantes Ya Eso no lo vamos a ver Ahorita No se asusten demasiado Si se han asustado Saliendo Van por su bolillo ¿Si? Bueno Entonces Este es otro ejemplo De una función Compuesta El número Que nos dice Si un ácido Es débil O fuerte Es el PKA Es una función Compuesta Logarítmica De esta otra Función De su vez De la constante De acidez Podemos tener El equivalente Que sería La constante De basicidad O KB O P KB Que sería El menos logaritmo De la KB Donde KB Es la Reacción equivalente Para la discusión De una base ¿Bien? Bueno Que son A su vez Entonces A su vez Otra función Compuesta Ejemplos prácticos De funciones Compuestas Y la imagen Que puse Es una foto Que me tomó Un amigo Bueno De hecho Mi compañero El servicio oficial Cuando estábamos Haciendo los experimentos Para determinar La constante De acidez De unos antibióticos Que estábamos Estudiando En aquel momento Y fue cuando Hicimos nuestro trabajo Con el cual Pudimos terminar La carrera De discusión Hace más de 40 años Mi madre No 30 Fue en 1982 Ya yo 30 y Muchos años Ok Bien Entonces Esas son las funciones Compuestas Vayamos a Segunda parte De la sesión De hoy Ya Ya vimos Un poco De ello Que es La traslación De funciones ¿Alguna duda? Pregunta Al respecto Siempre que vean Una Variable Por ejemplo Esta Que depende De otra Cantidad Que puede ser A su vez Variable Más De esta Que depende De esta Y esta Depende De esta Y esta Depende De esta Tendremos Entonces Funciones Compuestas Busquen En sus libros De Bioquímica De fisiología Puede ser De fisiología Vegetal De fisiología Animal De ecología Este tipo De relaciones Van a encontrar Una gran cantidad De funciones Compuestas Que son las que nos ayudan A entender finalmente Cómo funcionan Los seres vivos Que es lo que más Nos interesa a nosotros Vamos a salir Entonces ahora A traslación De Funciones Traslación De funciones Ah Pues Nada más antes Otra forma De representar Las funciones Compuestas Es por ejemplo Decimos Dado que G de Que depende De f de x Decimos que G De x Es una función Compuesta De f De x Esto no es Una Es un Círculo Pequeño Como el de Gravos Pero a Medio Rejón Entonces cuando Vean este símbolo Significa que Que es Esto de aquí Vamos a ponerle Doble Asterisco Es una Función Compuesta O Con G Compuesta F Se refiere Por ejemplo A esta Relación Si pusiéramos H de x Compuesta G de x Nos estaríamos Definiendo A esta A la ecuación En estos ejemplos A la ecuación De la segunda Líder Para que puedan Identificar Si es que lo ven En algún texto Un diagnóstico Que es Que es Que es Que es Que es Que es Un lenguaje Y como el lenguaje Tiene su Simbolismo Fácil Traduación de funciones ¿Qué es la traduación de funciones? Vimos Un ejemplo En la sesión pasada No podríamos podar A otra hora No puede podar No poda poder Tendríamos Pusimos como ejemplo Recordemos Esta Estas dos funciones Que son funciones Con polinomios Y Es igual a dos X Índica Entre tres Por Cinco X cuadrada Entre dos Esta fue la primera No A Más No sé Más Dos X Por eso Era un Era un Buenomio Un binomio Y vimos Otra Que era Es más la cuestión Que tenía que ponerlo Para Que se note Era Era Igual a Dos X Índica Tres Por Cinco X cuadrada Dos Por Más Dos X Más Si estaba Como así Dos puntos Seis Vamos a aclarar Ok Y que fue lo que Observamos Lo que observamos Fue Que Voy a ponerlo Así En el sistema Partecera Mira La función verde Estaba más o menos Y la función roja Vimos que es La misma Pero está Hacia arriba De hecho ¿Qué tanto Hacia arriba? Dos Punto Seis Aquí lo que Vemos Es que la Ordenada Al origen Es cero Y X Aquí En la verde Cuando X Es igual A cero Y Es igual A cero Esta de acá En cambio En la roja Cuando X Es igual A cero ¿Cuánto Vale Y? Dos Punto Seis Este valor Bien Entonces Es Una Translación De la función Original La verde Vertical Positiva ¿Qué sucedería Si tuviéramos Ahora Y Igual A Dos X Fúdica Entre Tres Por Cinco X Cuadrada Entre Dos Más Dos X Menos Dos Mundo Seis Pues Podemos Asumir Que lo que tenemos Es esto La misma función Pero ahora Trasladada Hacia abajo Donde Cuando X Es igual A cero Y Es igual A Cuatro A Menos Dos Punto Seis Está Trasladada Vérticamente Negativa Hacia abajo Bueno ¿Qué sucede Si a esta Función La multiplicamos Por menos Uno Ya habían calculado Algunos Estos valores ¿No? ¿Sí? Este Sáquenlos Búsquenlos En su cuaderno Y Multipliquenlos Por menos Uno Los valores De Y Que Calcularon Con esto Sáquenlos Y Háganme Cálculo ¿Eh? ¿Dónde El campeón ¿Cuál vale? Ah, no sé A ver Se van a caer Pero ¿Cómo? De De Negativos A Positivos De Positivos El hecho Es que Vamos a ver Cómo La función Se traslada Horizontalmente Así es Eso Es una Traslación De Funciones Vamos A Al siguiente La Traslación De Funciones Puede Suceder Vertical Horizontal Pero Podría Suceder También Verticalmente Y horizontalmente De manera Simultánea ¿Qué Sucedería ¿Qué sucedería? Bueno Lo que podría suceder Es que Quizá Imaginemos que Ahora voy a representar La misma función verde En azul Lo que tengo ahora Es esto ¿Qué pasó? La función verde Ahora lo que me dio Al calcular Y Son valores Mayores De Y Y más Positivos Mayores Es decir Se trasladaron Verticalmente Y Horizontalmente Al mismo Tiempo Es Un tercer Tipo De Traslación Que Se Le dan Más Que La 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 Combinación De una Traslación Vertical Y Horizontal Simultáneamente Lo que tendríamos Sería una Traslación En diagonal Y puede suceder Tanto Positivo Positivo Que sería Vamos a decir Hacia arriba Podría ser Completamente Opuesto A esto Negativo Negativo Hacia abajo O puede Hacer una Traslación Vertical Positiva Y horizontal Negativa Entonces Se movería Diagonal Hacia arriba A la Izquierda O Diagonal Verticalmente Negativa Y positiva Horizontal O sea Diagonal En sentido Hacia la Derecha Y hacia abajo Entonces Tenemos Estas Combinaciones De Relaciones Y las Funciones Puede suceder Y eso Todavía Ya entendí Que las Funciones Compuestas Existen En la Realidad Como Descripción De fenómenos Naturales Como Nacido Se disocia Como Se disocia Como Se mueven Las cosas Si se aceleran No se aceleran Cuál Es la Fuerza Necesaria Para que algo Cambie De posición El trabajo Realizado Puede ser Trabajo Mecánico De El trabajo Que hace Una Articulación Una Extremidad A provocar La locomoción De un Organismo Finalmente La mecánica Esto es La mecánica En física Me ayuda A entender La locomoción En el caso De los animales Sin importar Si son vertebrados O invertebrados Esa Podemos llamar La biomecánica Que es la mecánica De los seres vivos Como se mueven Los seres vivos No solamente Cómo se trasladan Sino cómo son Sus movimientos ¿Por qué? ¿Por qué un felino Como el Shita Puede Desplazarse A esas velocidades Cercanas a los 100 kilómetros Por hora Y un león Que supuestamente Es más grande Más poderoso Más Potentes Su velocidad máxima Es de 60 kilómetros Por hora Un 40% Menos Que no No solamente La masa Es toda Una Descripción Que podemos Estar utilizando Las leyes De la mecánica De la mecánica Que igual No sé Para escribir Cómo se mueve Un vehículo Automotriz O un cohete Me ayuda a entender También Cómo se mueve Cómo se mueve Cada una de las partes De un Mamífero Carnívoro Lo que voy a encontrar Es que es mucho Más complejo Que un Ferrari Por ejemplo Ok Eso es Lo que sucede Entonces En fenómenos naturales Donde ya veo Que si Las funciones Compuestas Aplicadas a la física Para entender Los sistemas Biolétricos Me demuestran Que si Si es algo real No es como El modelo Matemático De Ptolomeo Sobre el universo De Claudio Ptolomeo Es un modelo Matemático Muy eficiente Para determinar La función De los astros Relativa A las personas En la tierra Pero que no Tiene que ver Con la realidad Me permite Saber En qué época Del año Va a estar Marte En la constelación Metálogo O cuando Va a haber Un eclipse solar O uno lunar Pero me describe Al universo Como centrado En la tierra Y eso no es cierto No es cierto En la realidad Tangible En cambio Esto sí Esto que vemos Como traducción De funciones Que será Algo análogo A la matemática Copernicana Que se parece A la realidad O a la matemática Atonoméica Que no se parece A la realidad Existirán Las traducciones De funciones Algunas En la realidad He tenido La oportunidad De experimentar Y ver Que sí Es cierto Que sí Sucede De hecho La segunda parte De mi Trabajo De investigación Después de determinar La constante De equilibrio ácido De esos antibióticos Pues bueno Que ya sabemos Que se disocian Cómo se disocian Y qué tan fácilmente Se disocian O no Pero estos antibióticos Afectan El metabolismo De las células También sabemos Que estos antibióticos De alguna manera Interactúan Con iones metálicos Como sodio Como potasio ¿Cómo interactúan? Efectivamente Se le pega El sodio Al antibiótico El potasio Al antibiótico Lo que hicimos Fue usar Métodos Espectos ¿Qué es eso? Interacción De luz con la materia Tomamos Esos antibióticos Le damos Polvitos Los disolvimos En algún solvente Y los metimos A un colorín Y obtuvimos Su Espectro Que es Cuánta luz absorbe En diferentes Colores de luz O longitud de onda Y lo que encontramos Lo voy a hacer Con otra Con el espectro De otra sustancia O no se lo voy a hacer Era un espectro Más o menos así Más o menos Desde Por cierto Formalmente lo hicimos Con los ultravioletas No con los visibles Y era de 200 A 400 Nanómetros De longitud de onda Otro día hablamos ¿Qué es eso? Lo único que les voy a decir Es que esta vez La luz ultravioleta La luz visible Empieza aquí Y hasta los 750 800 nanómetros De longitud de onda Donde tendríamos Ya la luz roja Y más allá De los 800 Tendríamos La luz infrarroja La luz infrarroja Tiene longitud de onda Mayor de 800 nanómetros Pero entre los 400 nanómetros De longitud de onda Y los 800 Están todos los 6 colores De luz de la luz visible Los del arco iris ¿Cuáles son? ¿Cuál estaría aquí? Inmediatamente después de Esto lo estoy diciendo Esto es ultravioleta No, pero vamos a poner en rojo Es ultravioleta No ultrarojo Este sería El espectro El espectro Vamos a poner así UV O ultravioleta De la luz ultravioleta Por cierto Cercano Porque hay Un ultravioleta Todavía más Abajo De los 400 nanómetros De los 200 Es el ultravioleta lejano El más peligroso Para nosotros Como seres vivos Y que nos puede provocar Mutaciones Más gravemente Cáncer en la piel ¿Bien? Ok Entonces por acá está Después de los 400 ¿Qué color de luz sigue? ¿Qué color de luz sigue? ¿Qué color de luz sigue? Si este es ultravioleta ¿Cuál color está aquí? ¿Eh? Si es ultravioleta Más allá de violeta ¿Cuál estará Antes del ultravioleta? Menos acá Del ultravioleta Está No más allá Sino menos acá Es el violeta ¿De qué color es El caballo blanco De Napoleón? Me gusta la violeta Más allá Más allá Más allá Más allá Sería de seis colores Los seis De la luz visible Después de la violeta ¿Cuál sigue? ¿Cuál se parece A la violeta? Azul ¿Luego? ¿Cuál? Verde Luego Amarillo Perfecto Luego Anaranjado Le diría una exaluna Estábamos en clase El color naranja Me dice Profesor No ¿Cómo es que no? Si no Naranja Naranja Son las naranjas Las naranjas Son anaranjadas El color es Anaranjado Naranja Es en la fruta La del fruto Entonces es Anaranjado Pongamos de Nada más Por fastidiar Naranjas Oranje Oranje cruje Orange crush Violeta azul Verde Marillo Naranja Y Rojo Son los seis colores Del espectro De la luz visible Los que salen Cuando ponemos un prisma Y se descompone La luz Ven todo Descompone Y por debajo Del rojo ¿Cuál está? Pues por debajo Del rojo Está el infrarrojo Por acá tenemos el Y R Ah Infrarrojo 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 Ok Bien Vale Igual podríamos Hacer lo mismo Con las clorofilas Las clorofilas Por cierto Absorben luz visible Digo las clorofilas Porque hay varios Se parecen Químicamente Todas ellas En las plantas Basculares Hay Dos clorofilas La A y la B En las bacterias Hay dos clorofilas Las bacterias Clorofila A Y la bacteria Clorofila B Etcétera Bien Y las clorofilas Por cierto También absorben luz Y su espectro De absorción De luz Tiene más o menos Esta forma Ahí está ¿Qué color de luz Absorben las clorofilas? Si yo las ilumino Con luz blanca En general Salen más o menos Así No pueden encontrar Los efectos más precisos En los libros De bioquímica vegetal O de fisioterapia vegetal ¿Qué color de luz Absorben? Entre azul y violeta Y roja ¿Y entonces ¿Por qué son verdes? Porque es la que refleja Por eso no la absorben No absorben verde Se ven verdes La reflejan ¿Bien? Bueno Algo así pasa Con las sustancias Que yo estudié Estas son los antibióticos Lo que hacemos Es que tomamos El antibiótico Lo disolvíamos Lo poníamos En la cubetita En la celda En la espectroscopía La metíamos al aparato Cambiamos Un objeto de onda Y medíamos La absorción de luz Ah Absorbe Absorbe Una ultravioleta Cerca de lejano Y a partir de los 300 Al momento ya no Solía prácticamente nada Luego tomábamos El antibiótico Y le poníamos Sodio Lo agitábamos bien Y lo metíamos al aparato Había una traslación De la función Y la traslación De la función Dependía del guión Interactuado con la materia Podíamos predecir Podíamos predecir O deducir Tomando una muestra De ese antibiótico A cuál guión Se había unido Obteniendo el espectro Porque había una relación Llamémosle A este elemento Se le llama Corrimiento El corrimiento Es una traslación De la función La absorción De cualquier sustancia Cuando absorbemos Y podríamos decir Que el corrimiento En el caso De estas moléculas Era una función Del guión Unido a la molécula Sí, es una función La política Y esto Además nos da Mucha más información Solamente es Verlo Y interpretarlo así Sabemos que los iones Con los que estamos trabajando Son de diferente tamaño El litio es más chiquito El sodio Luego es más grande Depende del número atómico El potasio Es más grande todavía El más grande Es el cesio Si yo quiero Si es una molécula Y se une a sodio Que es chiquito Pues se une así Si esa molécula misma Se va a unir al potasio ¿Qué pasó? La forma de la molécula Es diferente Ya no es así Ahora es así Finalmente Llegamos a la conclusión De que el corrimiento En realidad Era función De la estructura No solamente teníamos Traslación de funciones Sino funciones de funciones Entonces Como se dan cuenta En entender Las funciones compuestas Y el hecho De que las funciones Cuando uno gráfica Una variable Cuando otra variable Y se modifica Su representación gráfica Podemos observar Translaciones de funciones Que nos está hablando De cómo se comporta De la naturaleza Y puede ser A nivel pequeñito De cómo una molécula Interactúa con otra cosa Una enzima Con un sustrato Un antígeno Con un anticuerpo Sino que incluso Estos fenómenos De corrimiento espectral O corrimiento Del espectro de luz También sucede A escala galáctica Y fue la evidencia Bueno, fue la observación Que hizo Hubble Al observar Las galaxias decanas Que llevaron A la definición Bueno, al descubrimiento De la expansión Del universo Y de ahí Que si estaba expandiendo Quiere decir que Antes estuvo Junto Es decir El descubrimiento Del universo También dependió De la comprensión De la traducción De funciones En este caso El corrimiento De la emisión De luz Por los Gases ionizados De las estrellas En los gases Se dan cuenta De la implicación De esta cosa Que parece una aburrida De funciones compuestas Traducción a funciones Matemáticas En la vida real Es mucho más emocionante Nos permite conocer El universo A escala Astronómica Y a escala Biológica Y molecular Y eso es lo que Van a trabajar Si ustedes Hacen extracción De pigmentos De algún organismo De muchos Compuestos químicos De muchos Pigmentos Por ejemplo De muchas Biomoléculas Ya están estudiados Sus espectros Están publicados En la literatura Si ustedes Obtienen eso Si hacen análisis Spectrales Y ven alguna Modificación De este estilo Ya pueden Empezar a pensar O a deducir Que algo está Afectando A esa sustancia En el sistema De la cual Puede ser un organismo Puede ser un ecosistema Y ya les puede estar Dando pistas De Ojo Muchacho Ponte a investigar Esto Porque aquí hay una alteración Al sistema natural Que está existiendo De ahí Lo poderoso De la matemática En esta En este fenómeno En estas aplicaciones Bueno Ok Vayamos a Nuestro siguiente Punto del día de hoy Que es Funciones inversas Funciones inversas Aquí pongamos el nombre Para que nos acordemos Que fue Esto es Respecto del Espectro De Igual si el nombre De estos antibióticos Son cosas rascas Que nunca se van a encontrar En la vida A menos que sean Veterinarios Porque se usan Tienen Utilidad En medicina veterinaria Son Este Poliéteres Parboxínicos Los usan Para engordar pollos Por ejemplo Debido a que Como se unen A iones Como el sodio Junto con el sodio Arrastran agua Y entonces Los pollos Se hinchan De agua Se venden Más caragos Más pollo Más 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 Peso Más masa Por pollo Aunque esa masa Principal no es agua Es más rugoso El pollito De una u otra Manera Hay un pequeño Detalle Uno se come El pollo Que viene con esta Sustancia Sustancia Y la sustancia No se Descompone Completamente Cuando el pollo Lo digiere Quedan Reminescentes Del poliétero El cual Sigue siendo capaz De atrapar O de unirse A iones Como sodio Lo que no sabemos Es si eso Tiene un efecto Secundario Probablemente Quien se come El pollo No lo sabemos Yo no lo sé Y no es un tema De investigación Así que no me creo Ok Y esto De aquí Es el espectro De las En general Clorofilas Hay una pequeña Diferencia Entre el espectro De la clorofila A y la clorofila B Vean en sus libros De biología Odeoquímica Vegetal Y podemos Incluso entender A qué se debe Esa diferencia Esa diferencia En la frontera Hay una especie De corrimiento En el espectro De una clorofila Respecto a la otra Debido a la diferencia Estructural Esa evidencia De la relación De funciones Que se dio En la evolución Biológica De los organismos Fotosintéticos Podríamos hacer Un modelo Matemático De la evolución Biológica Basado solamente En la espectroscopía Y confirmamos Una vez más Que Darwin Igualas No se equivocaron Bueno Entonces Siguiente punto Decíamos es Funciones inversas Funciones inversas Veamos De las que vimos La sesión pasada Otra vez Una función Que se vea Sencita ¿Cuál? Mi madre ¿Eh? La segunda No es que tenemos Quisiera yo Que no usábamos Funciones Ni trigonométricas Ni Ni Logarítmicas Vamos a una de estas Vamos a una de estas Llamemos a F Llamemos a F Y Y Llamemos a M Una constante Cualquiera A Y llamemos A A X Es lo mismo Y es la fuerza A es la masa X es la Aceleración Esto significa Esto significa Que si yo conozco Valores de X Puedo calcular Los valores De Y ¿Y qué forma Tiene la función? Pues probablemente Sea XY Donde la pendiente Es A Sería una función Lineal Creciente ¿Qué sucede Si lo que Conozco Es Y Y no Conozco A Conozco La aceleración Pero no Conozco La fuerza Si no Conozco La fuerza Entonces Estudie Con el Maestro Y Daya Ok ¿Qué tendría Yo que hacer? Pues lo que Aprendimos En la algebra Que es Despejar Y Despejar X ¿Cómo Despejo X? ¿Qué me queda? La voy a poner En En Azul ¿Cómo Queda Cuando Despejo X X Sería Igual A Usted Díganmelo Y Sobre A Bien Pongamos Valores Pongamos Valores Digamos Desde Menos 5 Hasta Más 5 Háganos Rápido Para Esta Es Una Función Lineal Quiere Sería Rápidamente Fácil Calcular Obviamente Le estoy poniendo Valores Negativos Quiere decir Que no solamente La función Va a ser Positiva La función Va a ser Negativa Va a tener Valores Negativos Desde Menos 5 Hasta 5 Bota Todavía Valores También Negativos De Y Y Negativa Bien ¿Cuáles son Sus valores? La pregunta Necesitamos El valor De A Bueno Hablemos De Dije Que Y Es F A Es X Si fuera La aceleración De gravedad Cuanto Vale O mejor Al revés Bueno ¿Saben qué? Háganlo para su masa De cada uno De ustedes ¿Si se pararon Cuál es su masa? Tendrían que medirla Para ir a la obra De teatro El sábado Ok Por cierto Quienes hayan Medido la obra De teatro Ya han hecho El ejercicio Mátenme El ejercicio Por Para poder Tomarlo en cuenta Para la evaluación Ok Entonces Calculemos Cada quien Para su masa M Sería la masa ¿Cuánto pesa? Setenta y tantos Kilogramos Fusa Setenta kilogramos Sesenta y tantos kilogramos O sea Sesenta y tantos kilogramos Lo que estaríamos Calculando Sería aquí Es su masa Con esta aceleración Variante Por ejemplo Cuando van Si la aceleración Es negativa Quiere decir Que van frenando Si la aceleración Es positiva Quiere decir Que van Moviéndose Cada vez más rápido Puede ser La fuerza Que ustedes sienten Cuando van En un vehículo Si es negativa Si este vehículo Va frenando Ya Se han fijado Que cuando van Vehículos De pies Y es transporte público O si van sentados En un automóvil Y empieza a frenar Sienten que su cuerpo Se va hacia adelante ¿Cuál es la fuerza Con la que el cuerpo Va hacia adelante? Su masa no cambia A menos que Ese movimiento Los mares Vomiten Y entonces Su masa disminuye Entonces Su masa es constante M La aceleración Es decir El cambio de velocidad En el tiempo Debido a ese frenaje Baja en el Casi nunca pensamos En eso Y esa es la realidad De la vida O sea Vamos por la vida No sé Un poco más No tienes Casi nunca pensamos Katia Deciré Sánchez ¿No? Tú no puedes No por la lista Como tienes Acaba que el de empezar Todavía no nos aprende No Acaba de reempezar No por la lista No por la lista Yo creo que si nos vamos de acuerdo estábamos hablando de esto y se me trajo la información reyes pues igual bien, entonces ya tienen los valores ¿de aquí? ok aquí lo que tendríamos ¿qué sería? pues nada más no conocíamos la aceleración si lo que tenemos aquí lo que no conocemos es la aceleración conocemos la fuerza conocemos la fuerza con la que estoy yendo de crisis por no ponerme el cinturón allí hace muchos manos no se pone cinturón o se pone cinturón o de hecho es la fuerza con la que uno siente que lo oprime el cinturón cuando vamos por frente o la fuerza con la que uno se pega al asiento cuando el vehículo va aumentando su velocidad cada momento ¿han viajado en avión? es donde más se nota de un automóvil común y corriente por mucho que su cuate con el que van presuma que es como de los rápidos y curiosos o sea se va a matar a la primera no se siente tanto esa presión al pegarse al asiento cuando el vehículo va aumentando la velocidad a cada momento en cambio un avión comercial para despegar debe alcanzar una velocidad mayor a los 200 kilómetros por hora y las velocidades dependiendo del tipo de avión para que se levante del suelo y vuele su velocidad debe alcanzar entre 200 y 400 kilómetros por hora dependiendo del avión o sea no hay ningún carro de línea que alcance esa velocidad por mucho que su cuate presuma entonces si se han experimentado esa fuerza contra el asiento cuando el vehículo cuando el avión está despegando despegando ahí se siente y todo lo contrario cuando el avión finalmente aterriza de hecho ahí son dos aceleraciones una vertical cuando finalmente por suavecito que lo hagan y loco y otra cuando se ve que baja los flaps pisa el freno y les dice a todos bajen los pies y empieza como los pica piedra ¿no? se han sentido como cuando el avión empieza a frenar en la pista después de aterrizar se van hacia adelante porque van de una velocidad cuando un avión va a aterrizar es todo lo contrario viene bajando como a unos 600 kilómetros por hora y tiene que llegar casi a cero casi ninguno se detiene en la pista acá estos disminuyen mucho la velocidad más o menos a unos 50 kilómetros por hora para luego como dicen técnicamente aunque es un barbarismo en español carretear hacia las pistas de traslado para llegar a las plataformas donde finalmente uno como el papa se baja y des el peso hay unos pilotos que dan ganas de hacer eso cuando uno llega al destino y más que los pilotos esas son las condiciones de vuelo cuando hay turbulencias se siente feo bueno ok entonces conocemos la fuerza pero no conocemos la aceleración ¿cuáles son las aceleraciones que experimentamos? pues despejamos pero formalmente lo que estamos haciendo como queremos conocer esta nueva cantidad x ahora x es la variable dependiente ahora x es como definición tiene que ser con puntos suspensivos es una variable dependiente entonces formalmente ya no puede ser x matemáticamente ya no puede ser x ¿qué tengo que hacer? ahora cadabra y por arte de magia se transforma en una nueva y y ahora y es igual a x entre a ¿cómo es respecto a la función original? no es la misma esta es y es igual a a por x esta es y igual a x entre a pero y igual a x entre a es el despeje o la inversión de la función original y igual a x entre a es la función inversa de y igual a a por x esta función respecto a esta es una función es su inversión es su inversión para el cálculo que hicieron de su masa y la su masa con la aceleración de gravedad la conocemos aquí y van a calcular la bueno la aceleración va cambiando no es la gravedad de menos 5 a más 5 va cambiando la fuerza va cambiando ¿correcto? hagan ya no la hagan ahorita vamos a terminar la sesión de aquí al próximo miércoles tabulen ahora la función inversa hagan una tabla de para esta nueva x y y grafiquen esta nueva x y que forma tiene será la gráfica inversa de la función original y igual a x y para cerrar la sesión de hoy ya no lo vamos a ver lo vamos a ver en la próxima clase busquen en sus apuntes libros internet donde quieran busquen los siguientes conceptos y con eso terminamos la revisión de funciones el repaso de funciones haremos una evaluación para ver cómo quedamos después de esto ya ya estamos más luchos para el viernes entonces entrar ya directamente si podemos el viernes ya entrará límite de una función ¿cuáles son los tres los conceptos que nos falta revisar? funciones ya las hemos mencionado pero las vamos a ver un poco con mayor detalle funciones cónicas y funciones polares no no tienen que ver con Santa Claus aunque él vive en el polo norte entonces nos vemos el miércoles con la luz no tienen que ver